Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gracias por acompañarme aquí en otro videíto más. En esta ocasión les traigo unas uñas en tonos morados con un poquito de técnica de reversa como la están viendo aquí en la primera uñita que vamos a estar formando. Solamente esta uñita lleva técnica de reversa, las demás son en uña completa, pero la verdad este diseño me gustó bastante. Aquí vamos a estar utilizando los siguientes acrílicos que no se los pasé a mostrar, pero aquí se los voy a estar diciendo. Vamos a utilizar un color morado de la colección Hindu de Fantasy Neos, vamos a estar utilizando un color que es de la colección Zodiac de Organics Neos, que es un color moradito y vamos a estar utilizando otro color moradito que es individual de la marca Fantasy Neos. Aquí como pueden ver estoy mostrándoles cuál es el color de la colección Zodiac de Organics Neos y este la verdad me gustó bastante. Este color es el Pisces de la colección Zodiac de Organics Neos, me gustó bastante, la verdad me gustó mucho para hacer la combinación de estos tres tonos lo que estuvimos haciendo. La siguiente uña que vamos a estar utilizando, la siguiente uña que vamos a estar realizando la vamos a estar haciendo con este color que es de la colección Hindu de Fantasy Neos, la verdad a mí me gusta mucho porque este color como pueden ver ustedes trae un poquito shimmer, así como brillitos, está muy padre, brilla muy bonito. Y también aquí vamos a estar utilizando otro color moradito que lo vamos a estar poniendo sobre este de la colección de Fantasy Neos, bien individual. No me acuerdo el número, si me acuerdo ahorita se los digo. Ok, es el número, es el siguiente tono que vamos a estar utilizando, perdón chicas, es el color Bugambilia número 34 de Fantasy Neos. Aquí como pueden ver en este diseño, en esta uña estamos aplicando lo que es el color Pisces de la colección Zodiac y el color moradito de la colección Hindu. Aquí a continuación vamos a estar utilizando lo que viene siendo el mismo color de la colección Hindu moradito con un poquito de shimmer para estar haciendo lo que es esta uña chicas. Como pueden ver yo aplico la perla, cuando trabajamos en tips chicas es lo más fácil que podemos hacer, es muy 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 fácil hacer la aplicación en lo que es una base ya hecha. Es más fácil trabajarla ya con un tip puesto que con una forma escultural. Como pueden ver aquí se me fue un poquito de material para los lados pero ya lo limpie. Y bueno pues aquí vamos a empezar a encapsular chicas, como les dije no sé si me escucharon, el color que utilizamos más moradito, el más encendido es el color Bugambilia de Fantasy Neos número 34 por si quieren buscarlo. Está muy padre la verdad y por si quieren recrear este diseño pues ahí tienen los datos de los colores y de los acrílicos que estuvimos utilizando. También estoy utilizando lo que es el acrílico cristalino de Elegance, como saben esa tienda desde aquí de mi ciudad es local y un pincel número 8 ya que esto me lo preguntan cada vez en cada video es muy frecuente que me hagan las mismas preguntas. Es un número 8, no tiene marca pero si de pinceles vamos a hablar les puedo recomendar el de Frida Kahlo en número 8 o número 10 y el de Fantasy Neos en número 8. Y bueno aquí ya estamos dando limado con esta lima de 100-100 de Decken, vamos a estar dando alineamiento, quitando faldones y dando una ligera limada envolvente en la superficie de la uña para darle estructura a la misma y poder empezar a darle un pulido y después empezar a decorarla. Aquí como pueden ver le estamos dando de un lado hacia otro en el área de cutícula, solamente le di a una dirección como pueden ver aquí y recuerden no subirse al área de piel, recuerden que cuando ustedes van a limar las uñas con una lima nueva hay que retirarle los filos con un spongy o con una misma lima 100-100 o con una limada que tengas adicional, frotarlas con los filos para que se les quite ese rasposito y no llegar a cortar a la clienta en caso de que te llegues a pasar a área de cutícula. Aquí como pueden ver les enseño peralte, punta para que ustedes vean como es que yo le dejo la uña. Y bueno, aquí vamos a empezar a hacer una tercera dimensión, la verdad esa tercera dimensión está muy básica, bueno la florecita está muy básica, los otros pétalos están un poquito más exóticos, más detalladitos, ustedes ahorita lo van a estar viendo. Esto lo quise mostrar porque una de las personitas me hizo un comentario en el video anterior que le había gustado bastante lo que es, no sé si en el video anterior o en el antepasado, pero que le había gustado bastante lo que es las flores que hice, las rositas que hice, no, fue la flor que hice, entonces yo lo quise traer en este video un poquito más a detalle para que ustedes lo puedan ver, les dejé un poquito más de lo que son pétalos para que ustedes los vayan viendo como es que yo lo voy haciendo y como es que yo coloco lo que es el pincel. Aquí para hacer esta florecita que es básica, es una florecita de cuatro pétalos, solamente hay que dejarla que se autonivele solas chicas y aquí les voy a mostrar lo que es la flor exótica o las pétalos exóticos que hice la vez pasada en un video de los pasados y que la personita me dijo que le habían gustado y quería que se lo podía mostrar más a detalle. Bueno, aquí está un poquito más la cámara en lento chicas y como pueden ver yo solamente abro el pétalo, claramente deben dejar que el pétalo agarre consistencia, se autonivele la perla y después a 45 la vamos abriendo a lo más delgado que ustedes puedan y con la punta del pincel vamos levantando los extremos o las orillitas, así como pueden ver aquí, para hacerle lo que son algunos dobleces y que nuestra flor se vea un poquito más, más con alto relieve, más estética, como les puedo decir, que dé un poquito más de vista que si fueran los pétalos aplastados, así como tortillitas. Yo sé que los he hecho, pero la verdad también se ven bonitos, pero estas flores a mí me gustan mucho, hace mucho que no las hacía, son tipo como los alcatraz, no, sí, como tipo alcatraz, no sé, en el doble se me figura, no sé, está muy padre la flor, ahí tomen el dato y vayan viendo cómo es que lo voy haciendo. Miren, yo solamente lo voy abriendo y a 45 lo voy presionando para lo que es abrir el pétalo y que me vaya haciendo lo que es la textura que quiero. Esa es una sola florecita lo que hicimos ahí y después aquí vamos a empezar a hacer otra más hacia abajo para que ustedes la vayan viendo, chicas. Miren, vamos a abrir la perlita, la dejé que se autonivelara, la estoy abriendo, retiro humedad del pincel, cada vez que yo retiro el pincel de la pantalla es porque estoy retirando humedad. Aquí ya a 45 empiezo a abrir, vamos a abrirlo, lo voy a extender hasta mi gusto, por eso les digo aquí es a gusto de cada una que tanto lo quieran extender. Lo voy estirando, estirando y después aquí lo voy presionando muy bien y ya una vez que ya lo tenga yo a mi gusto lo voy levantando de las orillitas. Ya para este momento el acrílico ya va secando, entonces ustedes ya van a tener la chance de poderlo levantar bien, así como pudieron ver aquí. Y de aquí vamos a estar haciendo otro a continuación. Bueno, recuerden chicas que estos videos y estos diseños son solamente ideas, no soy un profesional, pero les traigo lo que son mis inspiraciones, las que yo me voy haciendo, las que yo me voy imaginando. Yo se los traigo a compartir con ustedes. Recuerden suscribirse a este canal si no están suscritos, dejar un super like si el video les ha gustado o algo del contenido les ha gustado, compartirlo para que más gente llegue a este canal y así ir creciendo mucho más con más personas. Que les guste el mundo de las uñas, este mundo tan bonito de las uñas. Y pues, como les digo, si les gusta mucho, si les gusta denle un super like y compártanmelo. Con eso me ayudarían bastante, compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, donde ustedes lo puedan compartir, que yo se los estaré agradeciendo demasiado. Y bueno, aquí en esta uña, que es una uña más diferente a las otras, aquí disculpen la iluminación, está súper, súper iluminada. En esta parte ya se quitó, solamente vamos a estar formando lo que son como unas comitas y aquí a continuación algunos puntos de más grande a más chico en área de cutícula para darle más luz a este video, más de la que ya tiene, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya solamente vamos a hacer eso. Después voy a colocar algunos cristales en algunas posiciones de donde hicimos las flores. Creo que así se los mostré. En esta parte, miren, vamos a formar en el centro de cada florecita, o de donde hicimos, o simulando lo que son las florecitas o rositas, como le quieran decir, vamos a publicar cristales de diferentes tamaños. En alguna ocasión puse del número 5 y en otras del número 8, como pueden ver aquí. Después de esto vamos a estarle dando finalizado a este diseño, no antes de poner este último cristal acrílico aquí, perdón. Creo que este es el último que les mostré, no me acuerdo ya muy bien, pero creo que es el último. Después vamos a estar dándole finalizado, como pueden ver, a las uñas. Recuerden que yo utilizo el gel de Elegance, que sirve para puro acrílico, pero que también, como de igual manera, el acrílico me lo venden aquí en las tiendas locales. Y bueno, ya solamente vamos a darle finalizado. Finalizado, vean esta uña como se ve bonita con el morado bugambilia, que es el número 34, chequen ese dato, chicas, por si lo quieren conseguir. Y bueno, yo esperando que les haya gustado, que me den un super like si les gusta, que me dejen sus peticiones y ese es el resultado final, chicas. Esperando que sea de todo su agrado, que les guste. Si lo quieren recrear, pónganle, quítanle, hagan lo que quieran con él. Yo solamente son ideas para mostrarles y son diseños de salón. Ustedes saben que les voy a empezar a subir bastantes diseños de salón en diferentes colores para que ustedes vayan viendo cómo hacerlos. Y pues, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!